Bueno, yo soy de San Francisco de Macorís, Nori de Miche, Oceania del Sur. Me hubiese gustado tener a alguien de la línea para ver cómo celebran la Navidad, cómo se celebraban la Navidad en su región, cuando ustedes estaban chiquitas, cuando éramos... Para mí era una ilusión muy grande la Navidad, o sea, algo... A mi mamá le gustaba y yo lo vivía y lo vivo, o sea, a mí me gusta, no ha dejado de gustarme, a pesar de todo, pero realmente es una época como de alegría, a mí me transmite alegría. Y nada, está Nori... A mí me gustan las luces, a mí me encantan. Bienvenido, o sea, Niamato, la doctora que es socia de este programa, y mi amiga Nori, decenas de muchos años, que dicho sea de paso, Nori me regala todos los años, me trae de mi cativía para hacer empanadas. Y el domingo, mira, yo hice empanadas y me quemé friando una. Bueno, yo feliz, de verdad, alta gracia de poder compartir, como te dije ahorita, cuando estamos en Camerino, cómo decirle que no a la producción y a ti, o a Pablo cuando me llaman, cuando... Este es un momento donde la gente tiene que ser agradecida. Solidario. Solidario. Entonces, yo como le comentaba a la maquillista, ¿cómo no ser solidario? Un día como hoy, es un 24, donde están los afanes de la cena de Nochebuena, y que me llamen a venir al programa a compartir contigo, cuando el consumidor es uno de los programas que me abrió realmente la puerta para yo hacer televisión, yo siempre voy a estar agradecida. Hay gente que agradece por un tiempo y olvida. No. O sea, Niamato siempre estará agradecida y yo siempre estaré para el consumidor. Y soy sureña, pero, aunque soy sureña, mi familia es sureña. Y en verdad, yo nací en el sur, pero inmediatamente yo vine a Santo Domingo. Yo fui muy poco a mi ciudad, a Villajaragua. Pero allá... Pero de nada, aquí en Santo Domingo también. Sí, pero la gente... Porque la tradición es extraña. Exactamente, pero no, lo que te quiero decir es que la gente celebra su 24. O sea, tú sabes que en otras culturas es el 25, aquí no. Aquí la fecha que se celebra bueno es el 24. Porque es donde la gente se reúne, las familias se reúnen. Ahí está la mamá con sus hijos, con los familiares. O sea, y en el caso mío, las luces me impactaban muchísimo, los colores rojos. De hecho, mira cómo estamos de rojo aquí. Ella hace el contraste para hacer con nosotros, ¿verdad que sí? Pero son colores de Navidad, son colores lumínicos. Y a pesar, como te dije al principio, es un tema religioso. Hay gente que no lo celebra porque empieza a decir que los arbolitos, que la cena, que si Jesucristo nació en Navidad o no. Yo particularmente estoy convencida, de que él nació en diciembre. Pero a mí me importa. A mí lo que me importa es que la gente hoy, en todo el mundo, está celebrando el nacimiento de ese hombre, mitad hombre, mitad Dios, que vino a esta tierra y hay un antes y después de él. Entonces, yo estoy feliz de celebrar la Navidad en este tiempo, de verdad que sí. Sí, yo siempre digo que es el primer revolucionario. ¿Para qué? No es el primer de todos. Porque fue el primero que luchó. Él marcó un antes y un después de la humanidad. Así es, en todos los aspectos. Fíjate, como ella dice, yo nací aquí en Santo Domingo, pero desde un año y tres meses me llevaron a Miches. Allá hice todos mis estudios primarios, intermedios, como se llamaba antes. Los secundarios porque todavía en Miches no había liceo, no había estudios secundarios cuando me tocó. Entonces, de allá tengo esa tradición. Desde que entra diciembre eran esos cantos, esas parrandas que se heredan de Puerto Rico, se trajeron esos cantos en la mañana, que salían de la iglesia, despertaban a toda la gente en el pueblo cada mañana y así brindaban. Y después las parrandas de la noche, de los bebedores que cantaban a la entrada y aquí vengo a buscarme. Bueno, con todos los temas de Navidad. Y las cativías, pues esa es empanada de yuca. Yo recuerdo de mi abuela. Y ese afán, porque la yuca la hervían, la pasaban por el caldero, así después que la rayaban, los animales que se mataban, porque en los pueblos, el cerdo ya unos días antes, para hacer la longaniza, para hacer todos esos elementos, que era la comida, la gastronomía. Es lo que más se hacía en todos los pueblos, lo que más seguíamos. Sí, porque se come, se come. Y la fiesta, sí, eran incluso los vestidos cuando se compraban las ropas de Navidad, era la del 24, la de la misa del gallo. La de estrenar al otro día. Sí, la de estrenar el domingo. ¿Qué te la compraban? Yo me acuerdo meses antes y tú no osabas, tú no te podías atrever a ponerte esa ropa. Sí, no, 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 eso era su día. La ropa de la Pascua, de la Navidad. De la Navidad, sí, era bueno, como en los pueblos los niños entrenaban, en Navidad, en Semana Santa, y en las fiestas patronales del pueblo, como era en Miche, que era San Antonio, en junio. Pero allá era la comida y al mediodía era la gallina, el locrio, el famoso locrio que se invitaba a la familia. Entonces, ya en la noche, era el cerdo, eran las frutas, frutas que siempre hemos traído de fuera, que la manzana, que la pera, que la azúcar. Que nada más se veían en diciembre. Sí, que solo se veían y se conocían en diciembre. Aquí, todo el año, y siempre en los otros sitios, porque yo vivía en México, y allá cuando yo veía, pues, toda la fruta, así como aquí existe la naranja, la lechosa, o sea, allá, todas esas frutas, que aquí solo se veía antes, en diciembre, porque ahora es todo el año. Sí, de tú ver esa manzana, en uno, ustedes saben, en unos cordelitos blancos. Sí, sí, y antes sí. En la Duarte y en la Meja. Sí. Y en los supermercados. Ya, ahí sí lo tienen de tradición siempre. Pero es donde yo digo que nosotros debemos adoptar ya en estos tiempos, porque la mandarina se produce aquí en Navidad y es cómodo comer en una mesa. Porque tú la pelas con las manos, la mandarina, y hay muchas frutas que aquí se dan en Navidad, pero ahí están los lerenes y la castaña. Yo traje castaña, pero no es tan cocinada, tráemela, hazme su amor. Y los lerenes. Yo me mandé a buscar unos lerenes, pero no habían llegado. Ay, yo que iba a traer. Y yo le iba a decir incluso a Jenny para que ese video caiga en YouTube, de cómo se cultiva y todo. Sí, yo no lo conocía. Mira ese modelo. Gracias, gracias. ¿Cómo tú estás, cariño? Mira, la castaña, esa no está en hervida ni nada, está en cruda. Sí. Está en cruda. Lerenes. Estas son las castañas. Estas son castañas. Los lerenes. Pero yo conozco eso. Son redonditas. No, déjame ver. Pan de fruta, le dicen. Exacto, yo conozco esto como pan de fruta. Sí. Le dicen de las dos formas. Mira, en Europa, en España hay unas castañas que son como tres veces esas y las venden asadas en la calle. Riquísimas. Y esas se hierven y se hacen. Son grandes. Yo las he comido hervidas. Asadas son muy buenas, asadas son muy buenas. La castaña en España se la venden como aquí los maniceros, en un canutico así de papel y tú te la comes riquísima, pero son grandes. Pero son, esto también es castaña. Sí, es castaña. O sea, que las de Europa son más grandes. Son más grandes y la cáscara es más fuerte. Ok. Pero es igual, o sea, es igual. Yo tengo una mata, este año no he echado, y el año pasado hubo mucho, así, cantidad de castaña. Hay muchas personas que la usan para rellenar el pavo, la castaña. Uy, porque es riquísima. Se hace dulce de castaña. Se hace dulce. Se hace dulce. Yo solamente lo he comido hervidas. Es muy nutritiva. Y es sumamente nutritivo, sumamente. O sea, es una especie de nuez de aquí. Sí, es de chiquitica, no es tan grande como la española. A veces en los supermercados traen de la grana. Sí. Y la papita chiquita, ¿verdad? Una papa chiquita. Esa es lo solo herene. Lo herene. Ah, pero es una papa. Sí. Lo que pasa es que tanto los herenes como el pan de fruta se dan en esta época del año. Ok. Por eso la gente lo incluye en la comida. Dentro de la tradición. Los herenes, desde los taínos, los cultivaban, incluso ese video que así la gente puede ver, que está así en YouTube, está cómo lo cultivan, cómo lo sacan, cómo lo lavan. A ver si Jenny lo busca en YouTube y lo pone en un chín. Sí. Porque yo lo quería traer así en vivo para que ustedes lo vieran. Y ahí se ve cómo lo sacan. Porque eso se ha perdido, ¿eh? Eso se ha perdido. En términos de la comida. Pero cuando tú te paras en la calle, yo soy muy de ver en la calle lo que venden, cuando tú te paras en la calle, en esta época está la gente vendiendo. Sí, sí. En unas bolsitas lo empacan muy especial. Pero parece ser que eso de los herenes es muy de aquí, de la capital. Muy de aquí. Porque yo no lo conocía. Yo soy campesina. Y yo sí recuerdo la castaña, que siempre la ponían en la brasa a asar. Y se entretenía la gente comiéndose la castaña, riquísima. Pero mira, yo nunca la he probado así a asada, nunca. Muy buena que son. Solamente hervida. Muy buena. Solamente porque tú, a mí me gusta porque como es saladita, tú la vas chupando. Porque tú le echas sal. Ah, sí, tú la chupes, después que quita la cáscara, me como lo de dentro. Muy rica que son. Ah, la verdad. Y qué recomendación me hizo el que, al que le compré ayer, me dice, bueno, cuando usted la pone a hervir, digo, yo hiervo mucha porque de Michi, del campo, siempre se produce mucha castaña. La castaña, usted la pone a hervir junto, los lerenes y la castaña. Y cuando la castaña ya abre un poquito, entonces le echa el poquito de sal. Y los lerenes se pelan, así la cascarita se le sale inmediatamente ya están hervidos. Y es suave y se puede comer, se acompaña como la papa. Lo he probado. Se acompaña con la carne, con todo eso se sirve. Es una guarnición. Es una guarnición. Pues, yo le voy a contar cómo comenzaba el 24 de diciembre. En San Francisco. En la casa, en el campo. Porque en las ciudades se pierde un poco. Pero en el campo. ¿De qué campo tú eres? De la loma de la joya de San Francisco Macorís. Ah, ok. Yo nací en la montaña. Ok. Hacía frío. En esta época del año mi abuela nos compraba, nos hacía los abrigos. Mi abuela era modista. Y compraba la anilla. Compraba la anilla y nos hacía todos los colores, verdes, rojitos, cuadros, los abrigos. Entonces, en mi casa se levantaba a mi tío. ¿Tienen los lerenes aquí? ¿Tenemos los lerenes? Sí, en imágenes. Pues, vamos a ver en fotos. En fotos. Ah, bueno. Mírenlo ahí. Esas son las fotos de los lerenes. Parecen papitas pequeñitas. Sí, papitas. Ajá. Míralas, míralas ahí. La bolsita que venden. Es una raíz. Un tubérculo. Sí, una raíz. Un tubérculo. Míralos ahí. El que no lo conocía, que lo conozca. Bueno, que lo vean en fotos. Y la castaña. ¿Y cómo se cocina solamente hervida? El vida. Yo me imagino que tú puedes. Porque yo creo que yo si lo he comido una vez poco. Tú puedes hacer de todo con eso. Así como tú haces la ensalada de papá. Yo me imagino que tú la puedes saltear con aceite de oliva, con cilantro, cosas así. Le da un toque. Sí, porque como guarnición se utiliza. Pues, mire, en mi nochebuena, 24 de diciembre, en la casa de mi abuela, comenzaba a las 5 de la mañana mi tío Fran, que en paz descanse, y mataba un puerco. Delante de todos nosotros mataba ese puerco. Y entonces hacían un zancocho. Cogían alguna cosa y hacían un zancocho. Y comenzaba, o sea, como a las 11, el zancocho era un brunch, entre desayuno y almuerzo. Entonces ese puerco lo ponían en una puya. Desde esa hora, así, orégano, mucha naranja agria. Y sal. Y sal y eso, y a darle vuelta. El día entero, el día entero, el día entero, hasta la noche, hasta la, tenía que ser antes de que anocheciera. Ustedes saben que ya a las 6 de la tarde, en el solsticio de infierno. No había luz. No hay luz. No hay luz. O sea, no hay sol y el sol y la luna era nuestra electricidad. Nosotros no teníamos luz. Es más, todavía donde yo nací no hay luz. Con eso te digo todo. No la han llevado porque la gente migró. Dejaron esa, la tierra como que abandonó el lugar y no ha sido necesario que vaya, que vaya gente, que vaya la luz. Ya hay energía en el área ya de la carretera, pero donde yo nací, eso se, yo creo que los últimos pobladores fue mi abuela y nosotros, más nadie. Entonces, me recuerdo eso y la alegría y el cerdo. Yo, hay un contraste. Era casi un ritual. Hay una evolución cultural muy fuerte. Y es que siempre le ponían al lechón una manzana en la boca, una cosa. Y yo no intenté eso. Hace unos cuantos años, cuando mi nieto estaba en chiquito, mamá, o sea, se alarmaron de verle la cabeza al cerdo y de, o sea, porque ellos no vivieron eso que ellos vivían. Sí, sí, sí. Ellos no lo vivieron. Entonces, cómo todo se va perdiendo. Sí. Cómo todo se va perdiendo. Pero como dice Xiomarita, que yo le invité, pero Xiomarita se fue de viaje, las tradiciones no desaparecen, sino que cambian, evolucionan. Van cambiando. Van evolucionando. Porque todavía todo el mundo come cerdo en la vida. Sí, sí, sí. Mire, yo esta noche voy a cenar donde mi suegra, porque mi tradición es donde mi suegra. Ese cerdo. Por ejemplo, mi suegra lo hacía, ¿verdad? Con un secreto. Y era no ponerle mucha cosa. Y así mismo lo hace mi cuñada. Y ella, por ejemplo, ahora se facilita, tú vienes un supermercado, la gente te llama, que te vende cerdo. A ella le gusta hacer el suegro como lo hacía mi suegra. Entonces, es una tradición. Desde que yo tengo juicio con mi marido, yo ceno los 24 en casa de mi suegra, ahora de mi cuñada. Qué emoción. Pero te digo que quizás más tarde, porque es importante que yo señale el tema de lo que es la religión, cómo uno se limita mucho por opiniones y no te disfruta realmente fiestas como estas, que son muy lindas. ¿Por qué es la tradición? Porque es tradición, ¿tú entiendes? Que tú no haces mal con eso. Y se limita, me limita mucho a los hijos. Pasarme yo el tiempo, por ejemplo, mientras yo veía a mis amiguitos tirando tirapó y tirando cosas, y en la familia olía a cerdo, yo en mi casa comía pan. Porque no se podía comer la cena de Navidad, porque esa era una tradición que no era buena. Era pagana, era pagana. Era pagana, ¿entiendes? Entonces, eso lo viví yo, y por eso es que es bueno que yo lo diga. Eso lo viví yo. Yo vine a cambiar de opinión, me cambié el chip. Aunque yo, si los vecinos mandaban, mami me daba mi comida de los vecinos. Pero cuando yo conocí a mi esposo, que entonces, mientras yo vengo de una casa sin tradición, de Navidad, especialmente de Navidad y Nochebuena, paso a una casa con tradición. Entonces, ya tú sabes, el permiso de yo ir a la cena. La verdad que hay que bajarle un poquito a los tonos de lo que a veces uno cree. Tú sabes que eso pasó en mi casa. Yo aprendí a vivir la Navidad y a recrearla y a vivirla y a sentirla y sentir la magia por mi mamá. Sin embargo, mi mamá después de adulta, de adulta mayor, se cambió de religión. Y no se cambió de religión, se fue de una religión a una secta. Yo era testigo de Jehová y yo no creí en nada de eso. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos para seguir con el tema. Un tema difícil.